La DIAN invita a todos los contribuyentes que tengan alguna obligación en Mora a que se pongan al día hasta el próximo 30 de junio. Ese día vencen los beneficios de la última reforma tributaria que consagra una reducción del 50% de la tasa de interés de Mora. Recuerde, en lugar de pagar el 42.64%, liquide el 21.32%. Nuestros canales de atención están dispuestos a través de la página web para que agende su cita y le orienten en la liquidación de los intereses y, en general, de la suma que debe pagar. O, si lo prefiere, puede llamar a nuestra línea 61-307-8064. Esta última semana del mes de junio estaremos también adelantando las actividades propias de la jornada al día con la DIAN Le Cumplo al País. En esta oportunidad estará focalizada en 10.479 morosos dedicados a la explotación de minas y canteras, particularmente explotación de petróleo crudo, contribuyentes que deben 3.62 billones de pesos. A lo largo de toda la semana, en las diferentes divisiones de cobranzas, les estarán orientando también o contactándolos para que se pongan al día con esas obligaciones. Estos contribuyentes tienen su domicilio principal en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Bolívar. Gracias. Gracias.